Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y por hoy me apetecía volver a probar la Ford Econoline ShopRot de Deberti, la furgoneta que tenemos aquí delante básicamente Solo que esta vez en la expansión Hot Wheels, creo que esta furgoneta pega estéticamente a la perfección en esta expansión Otra cosa es como se comporte, como que resultados nos va a dar básicamente Que sinceramente no creo que nos vaya a dar resultados especialmente buenos, pero hoy a lo mejor me sorprende y todo Espero que me sorprenda en todo caso, así que bueno, vamos a salirnos del modo fotografía Y vamos a hacer un par de carreras con esta furgoneta, iba a decir este coche Si en algún momento digo coche sin querer, es un lapsus bastante común en mi, no me lo tengáis demasiado en cuenta En fin, para empezar, este coche está en la cima de la clase A y vamos a empezar con una carrera de clase S2 Así que tengo que crear un plano de Ventlab y creo que se me ocurre algo interesante para esta furgoneta Así que vamos a irnos a una selección personalizada y vamos a elegir todos los coches de la categoría furgonetas y utilitarios Bueno, no, solamente vamos a elegir las furgonetas de esta categoría Creo que va a ser lo mejor, vamos a elegir esta furgoneta de aquí, esta furgoneta de aquí, esta y esta creo que también las voy a contar Esta furgoneta de aquí también y la GMC Bandura también la he elegido ya Bien, pues vamos a elegir estas furgonetas, luego nos vamos a ir a coches de culto y vamos a elegir esta furgoneta de aquí, obviamente Luego vamos a irnos a la categoría de... ¿Dónde está la categoría juguetes de circuito? Que no la encuentro, que estoy medio ciego, aquí está la categoría juguetes de circuito Vamos a elegir dónde está, dónde está, dónde está... Bueno, la Ford Superband 3 a lo mejor no va a salir Pero bueno, por si acaso las vamos a añadir, oye, a lo mejor el juego me sorprende y todo Y luego nos tenemos que ir a la categoría hot rods y customizados y vamos a elegir esta furgoneta Vamos, básicamente vamos a hacer una carrera de furgonetas a ver cómo sale la cosa ¿Quieres usar esta configuración de coche para el evento? Sí, por favor A ver qué tal, oye, vamos a darle a publicar Espero que salga, bueno, una selección lo suficientemente variada e interesante de coches Como es un evento de Ventlab, cualquier coche que se pueda tunear a una cantidad similar de puntos de rendimiento a mi coche actual podría aparecer Así que creo que la Ford Superband 3 no va a aparecer, a no ser que se pueda destunear Si se puede destunear un poquito sí que podría aparecer, pero bueno Por lo demás veremos, bueno, más de 3 o 4 coches repetidos Porque creo que la mayoría de los coches que hemos añadido, bueno, las furgonetas que hemos añadido Se pueden tunear a la cima de la clase, aunque sea con cambios de motor y estas cosas No sé si el juego tiene esto en cuenta, o no sé que en los anteriores juegos no tenían en cuenta estos cambios de motor y estas cosas Así que a ver qué sale esta vez Tengo curiosidad, oye, en todo caso me mola cómo se ve esta furgoneta Y sigo diciendo que me encantaría tener la versión de, iba a decir la versión de calle Aunque bueno, creo que esto es una furgoneta que se puede conducir por la calle, no estoy seguro, la verdad Pero bueno, la versión completamente de serie de esta furgoneta estaría bastante, bastante guapo, la verdad Me pregunto cómo se podría tunear, bueno, a lo mejor se podría tunear exactamente como la tenemos ahora mismo Y bueno, no sería muy interesante en este caso, pero no sé, a lo mejor se puede hacer algo guay Oye, a ver, a ver, aquí estamos, tenemos una Ford Transit de los años 50 aquí Luego más en adelante tenemos otra Ford Transit, a ver si ahora todos serán Ford Transit No me fijan que tenemos más en adelante, así que ahora lo vamos a ver Vale, tenemos una Ford Transit pero más moderna, no es la misma Y más en adelante puedo ver el minibus este de Volkswagen También puedo ver el Morris Minor Traveller y creo que también está el Morris Mini Traveller Así que bueno, tenemos un poquito de variedad de furgonetas Así que bueno, se agradece, oye, vamos a ver coches bastante similares al mío Por eso quería hacer esta carrera con esta selección de coches También me pareció una buena idea añadir la furgoneta de Volkswagen Básicamente creo que pega perfectamente en una carrera de furgonetas Y creo que este coche no funciona del todo bien en la expansión Hot Wheels por un motivo Y es por la suspensión tan baja que tiene He visto este coche raspar contra el suelo más de una vez Pero bueno, tampoco me pareció que afectaba demasiado al manejo de esta furgoneta Así que no me voy a quejar demasiado, no voy a subir la suspensión ni nada por el estilo Se queda así De todas formas nos hemos colocado en primera posición al 38% de la carrera Esto ha sido muy muy fácil A ver si conseguimos mantenernos en primera posición Cosa que no debería costarme demasiado A ver cómo va esta furgoneta en el looping este que tenemos aquí Tengo un poquito de miedo Ostras, qué narices le han metido a esta furgoneta de Volkswagen Dios mío, qué locura Cómo ha ido tan rápido Bueno, a ver si la volvemos a pillar Oye, ay, no me gusta que la cámara esté así No está lo suficientemente alta No veo muy bien lo que tengo delante Pero bueno, no pasa nada Vámonos por aquí Se ha chocado otra furgoneta conmigo Y creo que es una furgoneta idéntica a la mía No sé cómo habrá ido tan rápido, la verdad Pero bueno, no importa demasiado Vámonos por aquí Y creo que la otra furgoneta de Volkswagen se ha escapado demasiado lejos por delante Y creo que a estas alturas no la alcanzó Y a lo mejor me sorprendo y todo Pero bueno, no he dado esta curva muy muy bien Y si bien es cierto que creo que soy más rápido en las curvas Que esta otra furgoneta que tenemos delante No creo que sea lo suficientemente rápido en las rectas Qué narices le han metido a esta furgoneta Le han metido un cohete por el trasero o algo así Qué locura Qué locura, qué locura Pero bueno En fin, aún así terminaremos en segunda posición Cosa que no está demasiado mal Oye, y sí que esta furgoneta tiende a raspar mucho en los looping Por lo que estoy viendo No es lo más óptimo para los looping Pero bueno Como digo, o sea, tampoco pasa nada No afecta demasiado al manejo del coche E intentaré, pues, evitar carreras con demasiados loopings y cosas de estas A ver qué es lo que encuentro Creo que sería una buena idea probar esta furgoneta En la carrera esta de los toboganes Creo que podría ser interesante Así que bueno, vamos a irnos a la carrera esta de los toboganes Además es una carrera de clase A Así que bueno No tendré que hacer un evento de betlap ni nada por el estilo Y para la última carrera Pues haremos una carrera de coches de los años 60 Porque esta furgoneta es de 1961 Por lo que he visto Es 10 años más vieja que el Porsche 356 SL Y corre muchísimo más Pero bueno, el turnio es bastante más moderno también Y bueno, no sé cómo de modificado estará el Porsche 356 SL Si es que está modificado en absoluto A lo mejor es un coche que se creó como un coche de carreras En un primer lugar Y luego se hizo una versión de calle La verdad es que no lo sé No lo sé No conozco mucho la historia de Porsche Sé que la historia de Porsche está muy ligada a la historia de Volkswagen De hecho creo que durante un tiempo La marca Porsche fue comprada por la marca de Volkswagen Siendo Ferdinand Porsche uno de los creadores de Volkswagen Y tengo entendido que Esto que Volkswagen compró Porsche Y luego la familia Porsche Los descendientes de Ferdinand Porsche Compraron Volkswagen o algo por el estilo Era una locura la verdad No me acuerdo del todo Si sabéis más del tema y de estas cosas Pues espero que no os haya dado demasiado cringe lo que he dicho No estoy demasiado informado sobre el tema Pero había oído algo del estilo Así que no dudéis en informarme más En los comentarios siempre se agradece Oye Y a ver qué podemos hacer en esta carrera Aquí tenemos un Nash Metropolitan modificado En coche de Hot Wheels Que bueno Primero se creó Esta versión custom del Nash Metropolitan Y luego se hizo Un cochecito a escala para imitarlo Bastante guapo La verdad creo que tengo uno de estos en En mi colección de Hot Wheels Pero claro Lo habré comprado Cuando sacaron este coche por primera vez Así que Madre mía Tendré que ver en qué caja está Estará bastante perdido por ahí Pero bueno no pasa nada Ostras me estoy quedando bastante atrás Nada más empezar Esto no me gusta Vamos a irnos con los toboganes de agua Para pillar más velocidad Perfecto perfecto Hemos adelantado al Chevrolet Belair Modificado por Funigan Aquí tenemos un Chevrolet Belair de 1957 Con la suspensión muy muy rebazada Aquí tenemos un Dwindmill de Hot Wheels Bastante guapo Oye me gusta que este coche esté en esta categoría No solo este coche Bueno esta furgoneta debería decir Pega perfectamente en la expansión Hot Wheels En mi opinión Sino que también Pues esto está en una categoría Donde están los coches de Hot Wheels Así que Lo hace más interesante todavía Y ha habido un choque ahí un poco delante Esto me ha impedido adelantar a más gente Y me he quedado un poquito atrás Espero remontar Crucemos los dedos Oye tengo dos vueltas para completar esta carrera Así que tengo bastante tiempo Sobre todo que las vueltas en este circuito Son bastante largas Así que no estoy preocupado en este sentido Esto sí El Twindmill se me ha puesto delante Y me está haciendo tapón Esto no me gusta Deja de hacerme tapón el Twindmill Bien vamos a pasar por aquí Que pillamos más velocidad Ostras Se ha frenado un poco el coche Ah vale Me imagino que el coche raspará Bueno la furgoneta raspará sobre el suelo Y esto la ralentizará bastante Al menos esa es la sensación que estoy teniendo ahora mismo O a lo mejor es otra cosa La verdad es que no entiendo Esta furgoneta la verdad He notado que se comporta de una forma extraña Desde la primera vez que la he probado Pero tampoco era algo tan raro Hasta que la probé en la expansión Hot Wheels Por lo que estoy viendo ahora mismo A ver a ver Vámonos Por aquí sí que raspa contra el suelo Y se nota Se nota un poquito bastante Pero bueno Es que tiene una suspensión rara O sea tiene una suspensión que no es demasiado dura Pero es muy muy baja Es algo curioso la verdad No sé si tiene la suspensión rota este vehículo O si se supone que funciona así la vida real también Pero es bastante Bastante curioso el comportamiento que tiene Recuerdo también que cuando sacaron Por primera vez el El Mercedes AMG GT Black Series También estaba Tenía la suspensión bugueada No sé si pasa lo mismo con este coche O como digo O si es así Básicamente no tengo ni idea Pero bueno Nos estamos acercando al final de la primera vuelta Y veo que los coches de mis adversarios Han escapado bastante lejos por delante Pero bueno no pasa nada Oye Hasta cierto punto tampoco me importa Ganar o perder estas Estas carreras con esta Con esta furgoneta la verdad Creo que Bueno Pensaba que esta furgoneta Pegaba a la perfección en esta expansión Y este Este fue el motivo por el cual Pues quería probar esta furgoneta Aquí tampoco Era para ver si era Buena en la expansión o no O sea No tenía expectativas De esto No tenía expectativas De que iba a ganar con facilidad Ni nada por el estilo Solo creo que estéticamente Se ve guapísima esta furgoneta En la expansión Hot Wheels La verdad es que Hay muchos cochecitos De Hot Wheels Que se parecen un poco A esto Y creo que tengo Algunas furgonetas de Hot Wheels Me pregunto si tendré alguna Que se parece A esta que tenemos aquí No creo que hayan hecho Una versión de Hot Wheels De esta furgoneta Esto lo digo ya de antemano Pero no sé ¿Furgonetas parecidas? Me pregunto si las habrá Tendré que rebuscar Tanto en la wiki de Hot Wheels Como en mi colección personal Que bueno Con tantos Cochecitos que tengo Pues ya es que Ni siquiera sé Cuales Cuales tengo Y cuáles no tengo Y cuáles existen Y cuáles no existen Incluso si Si los tengo yo Uno de mis Hot Wheels Más memorables Creo que es el Batmobile Pero con la libere De Scooby Doo De la Mystery Machine Ese nunca lo olvidaré Pero bueno Luego hay otros que Se me van a olvidar Hay otros coches De los cuales Pues se me van olvidando Un poquito Que los tengo Sobre la marcha Y que existen Pero bueno De vez en cuando Me gusta volver a abrir Mis cajas Y poner a contemplar Mis cochecitos En fin Cosas de un adulto De 28 años Ya sabéis En fin A ver A ver Vamos a irnos por aquí Vamos a irnos bajando Por este tobogán de agua La verdad es que No parece que vaya a alcanzar En ningún momento Los coches que tenemos Delante Pero bueno No pasa nada A ver A ver Vamos por aquí La verdad es que me sorprende Como se frena esta furgoneta En algunas zonas Y también me sorprende Como se pone a derrapar De una forma tan Inesperada O sea Es muy extraño El comportamiento Que tiene este vehículo A ver A ver Vámonos por aquí Tampoco notaba Que tiene un comportamiento Tan extraño En la carrera anterior Así que será Únicamente por aquí Me imagino En fin Es algo curioso Vamos frenando un poco Por aquí Perfecto Bueno No tan perfecto Pero bueno No pasa nada Veo que me estoy acercando Ahora a los coches De delante Lo cual me parece sorprendente Teniendo en cuenta Que antes Parecía que se estaban escapando Ostras La verdad es que es muy rara De manejar esta Esta furgoneta Sobre todo por los toboganes De agua Pasa algo raro Con las físicas En estos sitios Pero bueno A ver A ver Vamos por aquí Ahí Me he chocado Pero bueno No pasa nada Siempre me acabo chocando En esta pista La verdad Así que tampoco es nada Que deba sorprenderme Demasiado Y bueno Veo Veo los vehículos De delante La cosa es que Siguen estando Un poquito lejos Parece que estoy mejor En las curvas Así que bueno Tengo que aprovechar Las curvas Por aquí Belvedero Las variantes No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo que cosas salían Bueno Ahora veremos A ver que es lo que Que es lo que sale aquí En la expansión Hot Wheels De todas formas Empezaremos en última posición Así que podemos ver Todos nuestros adversarios Y me acabo de acordar Que acabo de Elegir una carrera Que va muy muy petada Así que Vamos a tener Input lag Con un vehículo Con un vehículo Que se comporta De una forma extraña Genial Esto Promete ser Absolutamente Catastrófico Pero bueno Ya veremos A ver como Como sale la cosa En todo caso Esta guapísima Esta furgoneta No me canso de decirlo Oye Algo bueno tengo que decir Sobre esta furgoneta Es como Es preciosa Es preciosa Y el concepto Mola bastante Y mola que tengamos Este tipo de vehículos En el juego Otra cosa es que se comporta De una forma un poco rara También corre bastante Eso también es muy bueno Ostras Ahora el juego Me está intentando humillar Normalmente está en plan Has ganado muchas carreras ¿Quieres subir el nivel De dificultad? Ahora está haciendo lo contrario Has perdido muchas carreras ¿Quieres bajar la dificultad? No La dificultad se queda Tal y como está En fin Vamos a ver que coches Salen en esta carrera Tenemos Creo que La furgoneta que tenemos delante Es otra como la mía Pero podría estar equivocado Tenemos un Jaguar tipo El Lightweight Una versión de carreras Del Jaguar tipo E Tenemos Un Oldsmobile Toronado Más el Car con Con tracción delantera Lo cual es bastante curioso La verdad Aquí tenemos un Pontiac GTO Me imagino Si creo que es el GTO Pero podría estar equivocado Luego tenemos Un Porsche 356 Pero no es el que hemos probado Hasta ahora Es otro Es el Porsche 356 By Emory O algo por el estilo Pero creo que Tenía otra letra No sé si era 356B O 356C No estoy del tono seguro En todo caso está guapo Oye A ver a ver Ostras que no se me vaya demasiado El coche La furgoneta que había Era otra furgoneta Como la mía Bien Luego delante Tenemos Dos deportivos Con prestaciones Muy muy distintas Tenemos Un Lamborghini Inviura El primer supercoche De la historia Hasta cierto punto Bueno Creo que han habido Otros coches Que podrían considerarse Como tal Pero creo que es el coche Que definió El término de supercoche Y luego tenemos Bueno Acabamos de adelantar Un Toyota Sports 800 Que es un pequeño deportivo Muy muy Eh Iba a decir asequible La verdad es que no tengo ni idea De como de asequible Hubiera sido este coche En su época Pero Vamos No es un Deportivo que tenga Mucha Mucha potencia Simplemente Parece más un vehículo Para Para divertirse Supongo No lo sé Pero no es algo No es algo hecho Para Para correr a 250 kilómetros Por hora Eso desde luego Y bueno Estamos al 47% De la carrera Y estamos en tercera posición Y ya vamos bastante mejor En esta carrera Que en la anterior Pero a ver si pillamos A los dos coches Que tenemos delante Lo veo poco probable Pero tampoco lo veo imposible Creo que delante tenemos Un buggy de Volkswagen Un Volkswagen escarabajo Pero todoterreno Básicamente Y en primera posición No tengo ni idea A ver A ver Vamos frenando por aquí Perfecto Perfecto Vamos girando por aquí Madre mía Cuanta potencia tiene Esta furgoneta En las ruedas traseras Es una locura Creo que tenía más de 600 kilovatios de potencia Eso tiene que ser No sé Más de 700 caballos De potencia No sé si llega a los 800 900 O incluso a los 1000 caballos Tendría que virarlo O sea no soy bueno Convirtiendo los kilovatios A caballos A caballos de vapor Ostras como va raspando La furgoneta Contra Contra el looping O tras el suelo del looping Pero bueno No pasa nada Lo siento por el gato Sonando de fondo Siempre se aprovecha Cuando estoy grabando vídeos Porque el resto del día Está callado Esto es imposible En fin En fin A ver A ver Vámonos por aquí Espero que el coche No raspe por aquí Bueno la furgoneta Ya lo he dicho O sea si digo coche sin querer En lugar de furgoneta Es porque estoy demasiado acostumbrado A decir coche Es un lapsus común en mí Y bueno Esta vez Tampoco habremos terminado En primera posición No habremos ganado Ninguna carrera Con esta furgoneta Y la expansión Hot Wheels Pero bueno Al menos Tenemos un podio Oye Y la primera carrera Terminamos incluso mejor En segunda posición Una pena que no hayamos conseguido Ninguna victoria Ostras Obviamente El coche que está en primera posición Es un Ferrari P4 Ni en broma Voy a adelantar esto Con un Con una furgoneta De Deberti Pero bueno Bueno Técnicamente Tiene una cantidad similar De puntos de rendimiento Así que imposible No sería Pero me imagino Que la furgoneta Tendrá más ventaja En una carrera de drag Por ejemplo Mientras que En carreras en general Me imagino que el Ferrari P4 Será Será mejor Bueno Al menos eso es lo que me imagino En todo caso Espero que Os haya parecido interesante El coche Espero al menos Que os haya divertido este vídeo Si os ha gustado Pues como siempre Os recomiendo Darle a like Suscribiros Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo Sea cuando sea Y chao gente